Y hay que contarles que en la reunión que se venía realizando también entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping, se han dado declaraciones. Tenemos a continuación lo que dijo. Señora presidenta, me es motivo de suma complacencia realizar esta visita al Estado al Perú, a su gentil invitación, y asistir a la reunión de líderes económicos de APEC. Esta es mi tercera visita a su país, y este es nuestro tercer encuentro en un año después de nuestro primer encuentro en San Francisco el año pasado y su visita a China en este año. Gracias. 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 Señora presidenta, hemos palpado estos esmerados arreglos de su gobierno. China y el Perú son por igual civilizaciones milenarias. El profundo acervo de las civilizaciones antiguas dota a ambos países de sabiduría y visión, la democracia de los ciudadanos de la población de los ciudadanos de la democracia y el este año. Gracias. 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 diferentes tamaños, sistemas y culturas. En los 53 años de relaciones diplomáticas, los lazos pilaterales siempre mantienen un exitoso desarrollo. Sobre todo desde mi primera visita del Estado al Perú en 2016. Bajo los esfuerzos aunados de ambas partes, el volumen comercial entre China y Perú ha crecido 1,6 veces. El stock de las inversiones de empresas chinas al Perú se ha duplicado y el Tratado de Libre Comercio China-Perú ha culminado su optimización. Todo esto ha traído beneficios tangibles a ambos pueblos. También constato con placer que hace días una aerolínea en China ya ha establecido conexión aérea por código compartido con el Perú.